y igual a todos bienvenidos a un vídeo más en mi canal y un episodio más de pokémon go hoy vamos a hablar de cuáles son mejores pokémon de día de la comunidad que aprovechar durante el día de la comunidad de diciembre en que todos regresan básicamente por lo menos 2018 2019 hay que ver cómo hagan en años futuros porque claro está que es pues nunca hemos vivido esa situación todavía así que hay que ver cómo resuelvan el próximo año si ponen a todos los de todos los tres años o sólo los del año anterior y el año presente que qué es lo que yo creo que van a hacer para que no sea tanto rollo pero en fin este tomen en cuenta que los del año anterior van a estar más que nada en raids y en eclosiones así que no van a poder farmear los tanto 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 los que si van a estar salvajes y en y en spawns incrementados los dos días bueno les pone en general y en los los momentos de ponen incrementados de 11 a 2 los dos días son los del día los días de la comunidad de este año evidentemente ya que son los que es lo que están celebrando realmente más allá de eso si tendremos la oportunidad de que conozcan los ataques de año anterior y del año anterior y este año desde las 9 am del 14 hasta las 9 pm del 15 todas esas horas tienen para ustedes evolucionar lo que quieran evolucionar lo que buscan evolucionar o lo que consigan tener que sea mejor en este vídeo vamos a hablar de cuáles son los mejores poques que aprovechar por diferentes situaciones ya sea para pvp por jimsy raid e iré mencionando cuál es el caso de cada uno y cuáles son los que es de verdad 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 deberían de en general voy a hacer la lista de los mejores pero hay unos que resaltan por sobre los demás de hecho bien eso eres uno de ellos y de hecho los todos los iniciales de planta que aquí incluyo a obviamente a meganium acepta el y a este torterra todos son usables busquen conseguir con de planta feroz con todos si hay con alguno que no hayan conseguido uno en decente busquen hacerlo si consiguieron uno bueno y se lo estaban guardando todavía ese es el momento evolución en lo que siguen planta feroz este vinos en particular este es mixto en el sentido de que pueden usarlo tanto en pvp como jimsy raids hace un resultado súper bueno obviamente si buscan uno en jimsy raids para cualquiera de los poques que vamos a mencionar el ideal es 15 15 15 o 100 ibis y en el caso de los de liga super o ultra este van a tener que buscar este poques con ibis específicos distintos dependiendo de la liga dependiendo de la especie si quieren revisar cuáles tienen buenos está el discord abajo en la descripción para que puedan ir al chat que se llama ibis en pvp y ahí revisar sus pokemon y ver qué tan buenos son en el rank general para poder ubicarse en que que también está la cosa pero bueno bien eso es uno de ellos él en particular como les dije sólo bueno perdón el jimsy raids y pvp liga super en particular pero vamos a bajar de hecho aquí bien que tengo a toda la selección ya vamos a mencionar todos en su momento meganium es el siguiente en este caso meganium de hecho este meganium irónicamente no tiene planta feroz meganium este es más que nada para liga super que otra cosa sinceramente no este que están viendo me refiero meganium en particular es para liga super este no es para jimsy raids no vamos a ser demasiado pero pero en liga super va a estar muy muy bien de hecho es una de las mejores opciones de planta en general luego bajamos nuevamente y tenemos a septile que septile es más que nada para jimsy raids así que van a buscar tener un septile muy muy grande este de con buenos ibis y tener planta feroz porque hay gente que tiene la confusión de open entonces no voy a ser planta feroz en liga super porque de hecho no es el reataque recomendado no realmente con septile porque tiene mejores situaciones pero en jimsy raids están bastante bien y además que le pueden poner doble movimiento y tener web está bastante no hay nada más que decir con él lo bajamos un poco más y en la cuarta generación tenemos aquí a torterra que torterra así que puede irse para ambos lados para liga super y para jimsy raids y hacer un papel bastante bueno con torterra tienen que aprender a usarlo eso sí porque no es el típico cargo energía lo loco y este espameo ataques de carga lo loco no es el punto de él y es simplemente es un estilo diferente con él pero bueno ya que estamos aquí vamos a ir en orden invertido yo creo que es la mejor idea tenemos aquí a infernape que fue más recientemente agregado que bueno es para los que no hayan podido disfrutar de estudiar la comunidad haciendo hace unos días aquí en noviembre pues van a poder recuperarlo para él en particular la verdad es que es más de liga ultra que otra cosa o liga máster tal vez liga yo creo que es como su sweet spot sinceramente es como ese punto intermedio interesante en jimsy raid no está mal tampoco de hecho es como el quinto atacante de fuego o algo por el estilo así que está bastante bien también pero liga ultra creo que es más su labor que otras sinceramente igual en liga super no está mal lo que pasa es que tiene bastante competencia ustedes entenderán hablando de eso blaziken blaziken es uno de esos que son súper destacados y de hecho no me lo mencioné pero en los de planta volvasor es el de planta que van a buscar aunque de todos modos también tenemos el arroyo el rollo con meganium que no está nada 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 mal de hecho le hace mucha competencia mucho sentido así que cojo con eso y obviamente me refiero en términos del movimiento exclusivo no estoy hablando de conseguir un buen volvasor por un buen avisor cosas por el estilo que también es una opción pero no me refiero a eso ok solo por si acaso este y cierto él está también bastante bien pero más que nada raids como ya les mencioné pero volvasor yo creo que es como el más sinceramente personal opinión personal blaziken probablemente es el que más de los de fuego en términos de pvp igualmente él igual está calificado para pvp para jimsy raids va a ser súper bien el papel en ambos lados lo tenemos aquí a typhlosion que lo pueden ver por acá tiene un set muy interesante siendo que uno va a terminar yendo con garra hombría normalmente y lo pueden ver este él igualmente va a ser decente para liga super jimsy raids va a ser buen trabajo decentemente luego subimos un poco más y por último tenemos a charizard charizard va a estar bastante bien tanto en liga super como en jimsy raids reitero que blaziken tal vez es el que se lleva un poco más lo destacable es más eso no quiere decir que charizard sea malo necesariamente más no quiere decir que charizard sea malo en absoluto simplemente que la dice que se destaca un poco más en ciertas situaciones también por su cobertura un poco no se los voy a negar pero la velocidad de daño de charizard y el daño que voy a llegar a producir con anillo igno es brutal también pero bueno y mismo que hicimos ahora vamos a bajar y por cierto esto es una duda que tiene la gente sobre las gafas yo no sé de ningún lado se ha dicho que vayan a estar ojalá que sí sería culpa que los que no lo pudieron conseguir pero ni idea no se ha dicho nada respecto a esto tan tan particularmente pero bueno blastoys es uno de los que pueden buscar este sí que sólo es para liga super jimsy raids no es el lugar no es el lugar bajamos un poco más en este caso tenemos aquí luego a fer alligator que fer alligator este va a estar bien tanto en mi liga super como en jimsy raids va a ser un muy buen trabajo en los dos evidentemente mucha gente dirá pero fer alligator en serio de hecho está bastante bien el problema es que ahora tiene competencia con este señor de aquí que es su amper su amper es de los más destacables de la comunidad su amper con hidrocañón y su set de movimiento disparo lo es estúpidamente bueno y es un spam es ridículo y si es la estrellita del de el top la medalla etcétera del de los agua está está muy pero muy bien pero bueno son los los lo más básico que no podría hablar porque son los iniciales los iniciales sabemos que van a estar destacables y van a ser destacables si usted no han conseguido alguno aprovechen y consigan con el movimiento en todo caso si hay algún x meses que no hayan podido ir solo y sólo por conseguir el movimiento aprovechen y tengan a quien sea por más que no tengan de buenos aibis consigan el movimiento digo no se queden sin tenerlo si no se queden con mejor no lo evoluciono porque no es tan bueno si no tenían ninguno consiganlo con alguno primero y ya después si tienen para ibis y lo que sea genial pero digo por si acaso pero en fin vamos a subir hasta acá que creo que es hora de ver a ivi porque ivi es todo un caso ivi en particular tiene dos situaciones destacables una es vaporion que es más paraliga super obviamente con última masa queda bastante claro este el problema con vaporion y esto lo pongo de una vez recuerden que esta es de las evoluciones que son al azar a menos que no hayan usado el nombre el rainer para poner a poner un rainer rainer r-a-i-n-e-r por si acaso cuando uno pone el nombre del poké cuando para evolucionarlo abajo en el botón aquí no se puede el botón de evolucionar pero el botón de evolucionar el iconito pasa de un signo le pregunta a la silueta de vaporion si ese es el caso para ustedes quiere decir que no han usado el nombre todavía así es la manera de revisar si han usado algunos nombres y sólo porque ya han puesto el nombre en el poké no quiere decir que ya lo gastaron no se gasta cuando le dan evolucionar ok tranquilos no pueden poner y fijarse en todos los diferentes nombres de los de los evolutions y poner y probarlos para poder ver si si éste les si ya lo usaron o no lo usaron y para ver pues digo usted termina usando usando lo aquí directamente más y lo que van a evolucionar es un shiny en particular o un poco que con buenos aivis para pvp por ejemplo porque eso también es una opción y es posible saben y digo también es en cuenta pero en fin vaporion es de los destacables con las ilusions luego tenemos al señor un brion que es uno de los que probablemente más gente vaya a buscar conseguir más después de la copa anterior probablemente porque un brion la copa actual de hecho porque un brion es probablemente el más destacable de la copa porque mucha gente olvidó que un brion existía este muy para mal sinceramente pero un brion es y además que también la cosa con un brion en general es que tienen que caminar los 10 kilómetros y tenerlo de compañero y cuando para evolucionarlo y estar dentro en la noche etcétera tal vez como que de dificulta demasiado las cosas con tantas trabas pero vale la pena completamente esto lo que voy a decir y este probablemente es el live ilusion más importante ahora la gente tendrá la duda de glasio en lithium no se ha dicho nada de manera oficial pero todo indica que sí para glasio y lithium de esos dos lo más interesante tal vez glasio en pvp podría ser y también tiene su rollo no crean pero glasio va a spamear tanto 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 en la del último vaso potencialmente porque tiene un set muy rápido con glasio me es más interesante no creo que con lithium sea malo pero a mí personalmente me es más interesante pero un brion obviamente es lo que más buscarán de este aspecto luego tenemos a tyranitar que decirles este es de esos legendarios sets de movimientos antiaérea roca filada es el en muchos sentidos el mejor set de roca hasta que llegue terrakion de todos modos es el mejor set de roca no legendario así que digo es lo que no van a conseguir en otro lado pueden usar la liga super yo prepararía uno por si acaso solo buscan tener uno y que les quede ahí si pueden tenerlo con buenos ibis cool para pvp pero te harán es bastante más inclinado hacia los gyms y raids porque tiene una fuerza brutal y una resistencia brutal y un daño brutal que va a llegar a producir con antiaéreo también el igual puede funcionar con full team sin de set siniestro pero digo el full set roca es muy 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 bueno y si buscan uno oscuro y le sale bueno al purificar etcétera no está nada mal y por cierto esto no lo he dicho pero recuerden que los pokés purificados perdón los pokés oscuros no consiguen movimientos exclusivos los purificados sí por si acaso luego tenemos a nos quedan ya sólo unas cuantas unas pocas opciones vamos a subir aquí ya para terminar con la primera generación nos queda dragonite dragonite es más para raids que otra cosa no es para pvp definitivamente sin el set legacy me refiero y de hecho cometa draco no le viene mal para tenerlo para gyms y raids es un buen movimiento aunque ya igual hay bastantes dragones que hacen un buen trabajo de todos modos él es una opción más en la con la que pueden confiar pero bueno nos quedan sólo opciones de tercera generación ahora vamos a bajar y de hecho hablando de dragones con sets para raids salamans es otro con enfado que salamans no lo tenía de hecho se consiguieron entre ellos dos el movimiento del otro porque él tenía cometa draco dragonite ni enfado y se los intercambiar básicamente y los dos son muy destacables con los respectivos movimientos para raids para raids luego tenemos a metagross que metagross es del otro de esos súper destacables con puño bala puño meteoro aunque hay que decir que desde el cambio psíquico desde que lo mejoraron a la situación también ha mejorado en general para él con con un set que no tenga puño meteoro así que no es tan mal si tienen si no lo tienen con pero obviamente si lo pueden tener pues no van a estar para nada mal de hecho van a estar muy muy bien así que nada de los mejores sets a cero es de los más recomendados de todos 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 y obviamente el él puede funcionar tanto en en liga súper como en jimsy raids sin mayor sin mayor situación y por último tenemos a flygón flygón puede aprender tierra viva es muy recomendable obviamente ese sí que sólo es más es más para liga súper para que otra cosa es donde se le recomendaría estar y es el último que tenemos por mencionar el día de hoy obviamente hay otros poques que no estamos mencionando aquí como el pikachu con surf que cool raichu no aprende surf recuerden eso el movimiento exclusivo es para pikachu digo así es el día así fue el día de la comunidad de pikachu y así será muy probablemente de nuevo no creo que raichu de pronto vaya a aprender surf en todo caso aunque si la aprendiese sería interesante por ser para raichu porque raichu no digo ya por si es destacable pero todos modos dudo que vayan a cambiar nada sobre cómo funciona ese día de la comunidad simplemente eso es una segunda oportunidad de conseguir lo mismo así que no veo por qué que vaya a cambiar es lacking por defender jims potencialmente pero tampoco es para verse loco gardovar no está mal con su movimiento y galate pero psíquico mejoró de pronto y le quitó un poco el puesto no es que sin corría esté mal sin corría ligeramente más rápido y esa velocidad extra puede ser beneficiosa así que tampoco es que mal esté mamosoing que se entiende también lo mencionará es mejor en general con el set de hielo poder pasado es cool por cobertura en pvp si es que lo quieren utilizar no es una mala idea pero no es la cosa más recomendable del mundo y creo que son como los más destacables que van a preguntar probablemente pero bueno eso sí es todo por ahora si les gustó el vídeo recuerden dejar su like suscríbanse para más que piensan todo esto cuál es el que más quieren que o quieren llegar a farmear ponen los comentarios y nos vemos en el próximo episodio adiós y Gracias.